MISIÓN Misión, fomentar y velar por el desarrollo de la convivencia universitaria, pacífica y armónica, en la práctica de los valores que impulsa la universidad. Dentro de la universidad, campos y sedes, promocionar y divulgar las normas de convivencia para la comunidad estudiantil andiavariana. Cuidar por que se adopten procedimientos adecuados y se resuelvan de manera pronta, justa y equitativa los casos en los que se han infringido las normas de convivencia. Visión, acorde a su misión, la UNCE busca vincular su colaboración con la universidad en la formación de personas íntegras, éticas y con una visión humanística, constituidas como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el bien común, que coadyuven a la transformación de la sociedad guatemalteca y centroamericana, contribuyendo a promover su cultura mediante el establecimiento de un clima de convivencia basado en el respeto, el orden y la disciplina dentro de la universidad, condición indispensable para poder alcanzar la formación integral de las y los estudiantes. Artículo 4. Derechos del estudiante. Inciso D. Utilizar con pertinencia y responsabilidad las instalaciones, servicios y fuentes de información científica y tecnológica de la Universidad Rafael Landíva. Artículo 5. Deberes del estudiante. Inciso F. Respetar el orden y la disciplina necesarios para el correcto desenvolvimiento de la vida académica en todas sus manifestaciones. Inciso H. Portar dentro de las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar el carnet de identificación extendido por la misma, con el objeto de acreditar su calidad de estudiante y cuya exhibición le podrá ser solicitada por autoridades académicas, administrativas y personal de seguridad. Artículo 12. Faltas académicas. Inciso I. Todas las modalidades de plagio o fraude y, en general, cualquier conducta contraria a la verdad y a la honradez encaminada a engañar al docente con intención de obtener un provecho académico, personal o ajeno. Inciso L. Suplantar a una persona en cualquier evaluación o actividad académica. Artículo 13. Faltas contra la convivencia. Inciso C. El uso de equipos de amplificación de sonido, equipos de reproducción de música u otros medios de esta naturaleza dentro de las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar durante el horario de clase, salvo autorización expresa de la dirección administrativa o del departamento de agrupaciones estudiantiles, según el caso. Inciso J. La tenencia, en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar, de armas de fuego, armas blancas o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para causar daño a las personas o destruirlos bienes. Inciso N. Introducir, portar, consumir, estimular su consumo o distribuir de cualquier forma dentro de las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar o en las actividades universitarias realizadas fuera de la misma, bebidas fermentadas o alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias ilegales. Inciso O. Presentarse dentro de la Universidad Rafael Landívar o en las actividades universitarias realizadas fuera de la misma, bajo los efectos del alcohol o cualquier tipo de drogas o estupefacientes. Inciso P. Fumar o mantener encendido cualquier tipo de productos de tabaco dentro del perímetro de las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar, tanto en campus central como en campus y sedes regionales. Artículo 17. Medidas correctivas en el ámbito académico. Inciso A. Amonestación verbal. Inciso B. Objetir o inmediato de la sesión de clase. Inciso C. Suspensión de la asistencia a la asignatura por tiempo no superior a cuatro periodos. Inciso D. Penalización o anulación del trabajo, evaluación o pruebas relacionadas con la infracción. Inciso C. Suspensión de la aks coordinación. Inciso C. Suspensión de la aksора. Inciso C. Suspensión. Gracias por ver el video.